Los demonios Aquellos seres que descendieron del cielo cuando Lucifer se quiso rebelar contra Dios y ser semejante a él Aquellos seres que fueron desterrados del paraíso y fueron lanzados aquí en la tierra En algunos libros o en su mayoría también los puedes encontrar como espíritus escritos con la palabra en minúscula ya que la palabra espíritu con E mayúscula es la denominación al espíritu de Dios, al espíritu santo ¿Cómo puedes reconocerlos? o sus manifestaciones ¿Cómo son? Lo primero que debes saber es que ellos se encuentran en las iglesias ellos no solamente se encuentran en las discotecas, en los bares o en las calles están en todos lados ellos tienen el acceso a ingresar a las iglesias por eso es que algunas veces las personas tienen sueño de la nada o muchos dirán es idea mía o son preocupaciones mías pero son ellos los que cuando estás en una iglesia seas cristiano creyente o no creyente si tú vas a una iglesia es a buscar de Dios o porque estás necesitado o porque lo amas pero ellos muchas veces te ponen en tu mente te ponen en tu mente preocupaciones o te recuerdan las cosas que tienes que hacer y simplemente no te concentras y cuando sales de aquel lugar te sientes vacío sientes que fuiste por gusto o no sentiste nada muchas veces porque ellos son los que se encargan de distraerte y no te permiten acercarte a Dios segundo punto ellos reaccionan ante la alabanza si bien es cierto los indemoniados cuando están mucho tiempo o simplemente se dejan llevar por el enemigo hay personas en que no se les nota y hay personas en que sí pero algo en lo que ellos reaccionan automáticamente es ante la alabanza ante la oración hacia Dios tal vez en casos como el exorcista o en películas así verás que las personas cuando o el papa o quien sea que está exorcizando a la persona la persona en demonidad comienza a reaccionar violentamente su rostro su cabeza comienza a moverla de izquierda derecha arriba abajo de una forma muy violenta esa es la forma en que reaccionan ellos cuando están ante la alabanza no necesariamente en una iglesia puede ser en un bus en un taxi o en la calle ellos reaccionan violentamente porque no resisten la adoración hacia el señor tercer punto en algunas películas en algunas películas se denomina que cuando entran a una persona tienen los ojos negros pero en realidad no es así ellos cuando toman a una persona tratan de destruirla de asesinarla y cuando están siendo exorcizados y cuando están siendo exorcizados ahuyentados de la persona lo que hacen es retorcer a la persona de dolor y sus ojos no son negros son blancos porque son blancos porque lo que hacen es los ojos de aquella persona los viran para atrás y lo que queda es blanco porque el ojo en la parte posterior es blanca no es porque una luz blanca o una luz negra se apuera no ellos miran los ojos de aquella persona y esa es la tonalidad de los ojos otra forma de reconocerlos a ellos es que por ejemplo si en algún momento te llegas a topar con una entidad que dice ser celestial y te pide que hagas cosas puedes probarlo puedes probar rindiéndole homenaje con esto no te digo que debes ir a sacrificar algo no en ese momento puedes arrodillarte exaltar su belleza decir que es hermoso que es poderoso aquí hay entidad que dice ser celestial y si en realidad es un ángel del señor esta entidad no te permitirá arrodillarte no te permitirá que sigas con la adulación porque ellos están conscientes que al único que hay que rendirle homenaje gloria y honor es a Dios un ángel del señor no te pedirá algo así no permitirá que hagas algo así pero en cambio un demonio que su corazón está lleno de orgullo que quiere ser aclamado que quiere la benevolencia humana ellos te dejarán ellos te dejarán seguir haciéndolo dejarán que te le arrodilles dejarán que lo veneres que le digas que eres hermoso que es poderoso y lo que sea esa es otra forma de reconocerlos y la única forma de espantar de ahuyentar a un demonio de expulsarlo en algunas series, películas o creencias existe el agua bendita existe exorcismos hechizos pero todos los videos que hago son desde mi punto de vista y desde mi punto de vista la única manera que yo he visto he comprobado que funciona es en el nombre de Jesús ellos simplemente no lo soportan no lo resisten y tener una santidad con Dios no puedes ser expulsado por cualquier persona X puedes defenderte puedes clamar a Dios que te ayude y Él lo hará pero ya expulsar a una persona demoniada no es algo sencillo no es algo de películas no es algo de puñalarlo con algún objeto especial simplemente es con el nombre de Jesús que no es algo simple es algo con demasiado poder debes estar en santidad para poder hacerlo ya que ellos se burlan se manifiestan y ya que están en la mayoría de partes no como unidad sino en grupo muchos de ellos ellos saben por lo general que haces que no haces y se van a burlar si ves pornografía si te masturbas se van a burlar si eres avaricioso si robas si matas si mientes debes estar en mucha santidad para poder expulsarlo y aunque tengas y aunque tengas la santidad si no usas el nombre de Jesús de nada valdrá porque de él viene el poder es lo único a lo que ellos le temen lo único no hay más no hay hombre no hay nada solo debes invocar el nombre de Jesús orar clamar Señor expulsalo sana esa vida con palabras que salgan del corazón y esa identidad será de aquella persona regalame un gran like si el video te ha gustado compártelo y no te olvides de suscribirte para seguir subiendo teorías no te olvides